ahí se ve bueno entonces vamos a empezar con los tizanopteros que son los tics básicamente el nombre de este orden viene por el ala que viene del griego tizano que quiere decir fleco y bueno como siempre alas entonces son alas con flecos que es lo que caracteriza a este género ahora después vamos a ver alguna foto donde se muestra el tipo de fleco en las alas son de tamaño muy diminuto solamente uno o dos milímetros y termina el abdomen como si fuera una tijereta eso es una de las características que tiene este orden si bien son pequeños se los puede observar a simple vista si uno tiene una buena visión y básicamente están presentes siempre en las flores o generalmente cuando el fruto es aún pequeño recién cojado son varias las plantas que son susceptibles digamos al ataque de trips generalmente las plantas de jardín como las rosas son muy afectadas las hortalizas varias vamos a ver que los tomates lechuga morrón y pimienta morrón y pimienta berenjenas están dentro también de las muy afectadas generalmente son importantes sobre todo cuando se hace cultivos en invernáquil sobre todo para estas hortalizas o algunos otros que se hacen más condiciones en invernáquil son condiciones propicias para el ataque de trips frutales la palta es uno de los los pederos más importantes que tienen los trips y es muy importante sobre todo en el momento de cuajado de las palta algunos cereales también son afectados el olivo tenemos el trip del olivo que lo caracteriza los cítricos también son afectados como ven es bastante amplio el espectro de distintas especies que atacan a esta a distintas especies ¿no es cierto? de vegetal si bien los ataques producen algunos daños cosméticos no van a poner en peligro digamos el rendimiento en cantidades pero si pueden producir digamos daños cosméticos en la planta en misiones y también ahora se está observando en corriente en plantaciones de ticos que se utilizan en el arbolado urbano básicamente de causa de expoliación vamos a ver que dobla la hoja así por la nervadura central queda como si fuera un libro ¿no es cierto? las dos hojas las dos mitades de las hojas y en el interior si ustedes observan van a observar la presencia de los trips ¿no es cierto? que son los que causan eso con algunas puntuaciones importantes como tipo goma punto de goma en las hojas que también son daños causados poquitos no es muy numerosa en la cantidad de especies aunque se reconocen más de 5.000 y los daños los producen por su aparato bucal que es el raspador subtono con el cual hacen la rompen al igual que los atan la superficie de las células y las segan con el aparato subtor ¿no es cierto? todos los cubos que tienen digamos emanan de esas células rotas son de antenas muy cortas tienen de 5 a 10 antejos pero que son los que sirven para hacer la clasificación sistemática dentro de las especies son de tipo finiformes o moniliformes las antenas y tiene ojos compuestos pero con reducido número de homatidios tienen ojos simples ¿no es cierto? 2, 3 o 0 en el estado adulto o sea que tiene compuestos y ojos simples acá tenemos fotos de pisanósteros fíjense como tiene la cola o el abdomen termina en forma de piqueresta que son los que los caracterizan tienen esta forma así caracterizada igual que las larvas digamos de tipo pisanósteras con el tórax ensanchado y el abdomen en forma aguda ¿no es cierto? que termina acá se observan las alas con flecos que es lo que caracteriza y generalmente si hay grandes poblaciones digamos se puede sentir digamos dentro de los invernáculos sobre todo aleteo digamos de estos individuos los síntomas al tener un aparato bucal muy similar al de los ácaros el daño es muy similar al de los ácaros fíjense como si fuera un aspecto ceniciento quedan las bocas como si fuera se hubiera echado ceniza digamos sobre las mismas y que eso es debido ¿no es cierto? al daño por el aparato bucal que vuelvo a repetir es raspador el sustor raspa la superficie de los vegetales y succiona ¿no es cierto? al tubo esta sintomatología queda después con la exposición al sol ¿no es cierto? que hace que se queme esas distancias que se agregan las células a romperse y por lo tanto ese aspecto ¿no es cierto? acá tenemos las rosas es uno de los cultivos más susceptibles sobre todo en estado de floración y un daño en frutos de cítrico ¿no es cierto? que generalmente se produce en el momento de la floración y cuajado del fruto el fruto al comenzar a extenderse digamos en ser en tamaño después presenta este halo ¿no es cierto? que es causado al momento posterior inmediatamente posterior al cuajado de la fruta por lo tanto lo que tienen que observar en el caso de hospedero susceptibles a trips es en el momento de la floración ¿cómo se hace el monitoreo? más fácil se agarran flores así al azar digamos en una plantación y se las colocan en un vaso con agua se las sacude dentro de ese vaso con agua y ahí se puede recontar después del número de trips de acuerdo de acuerdo a la cantidad que se fuente está en condiciones de hacer un control o no pero el monitoreo sería entonces pasándose en un vaso con agua en un recipiente con agua y colocando las flores y sacudiéndolas dentro de mí las larvas aunque si bien son se las llama larvas pero en realidad es decir que incompleto eso tienen que tener en cuenta en cualquier biografía que ustedes tomen son denominaciones de larvas generalmente a los estados impares que son los que causan mayor problema pero esta especie es de ciclo incompleto por lo tanto va a ser ninfa adulto el huevo es ninfa y adulto pero van a encontrar en la biografía como les decía que hay algunos que le denominan larvas aquellos estados ninfales que son los que producen realmente daño como les decía bueno hacen la parte de raspado y se alimentan de la sable y generalmente se colocan en la parte de abajo de la hoja en el embés y dejan esas manchas blanquecinas que aparecen como si fuera un aspecto ceniciente para ceniza sobre la hoja y puede observarse en un cierto unas motitas negras que son también producto del excremento de los trips posiblemente cuando hay rupturas de glándulas de aceite también haya un quemado y que puede también causar este tipo de pequeñas agallas observarse qué síntomas produce bueno deformación de hojas de flores frutos los punteados de colorado como habíamos visto estas motitas negras o aquellas que están relacionadas al quemado del sol caída prematura de hojas como habíamos dicho que es el caso de los picos y también de pétalos y frutitos recién cuajados pero vuelvo a repetir los daños son más bien de tipo cosmético más que afectar la parte de los rendimientos de su este sí es un daño que está más relacionado al tema de trips y que es uno de los principales problemas que tenemos en la producción de hortalizas de tomates berigenas lechugas morrones puede transmitir virus por lo tanto este virus generalmente es letal digamos para la producción de tomates berigenas o sea solanáceas y lechugas los adultos al igual que como en el caso del dengue no es cierto se alimentan en una planta que está afectada por el virus y cuando van y se alimentarse a otra planta se inyectan la saliva y por lo tanto están transmitiendo el virus no es cierto igual que lo que sería en el caso de dengue transmite en una planta enferma a una planta sana ambiente seco y cálido como le decía en el caso de los invernaderos son ideales digamos para el ataque de trips con altas poblaciones así que el principal problema entonces no es en sí el daño que produce el insecto sino la transmisión de virus que producen aquellas especies que son susceptibles entre las enfermedades que afectan al tomate pimiento y a lechuga y muy problemático le digo en condiciones de emisiones es la peste negra que se lo conoce peste negra que está causada por el topovirus tomate spot muy bien bueno esto ya es un anticipo digamos de lo que vamos a ver en protección si bien todas las especies de microorganismos y los vegetales que tienen la la denominación binomial latinizada en cambio en los virus la denominación es en inglés y generalmente siempre termina con la palabra virus fíjense acá tomato clorotis spot virus siempre termina con la palabra virus la parte central corresponde al síntoma que es reconocido acá en este caso sería manchas cloróticas o en este caso manchas en forma de anillo y en el primer parte está el hospedero al cual afecta en este caso sería el tomate y acá en este caso sería una nuez básicamente así que acuérdense que en el caso de los virus la denominación reconocida a nivel mundial es en inglés y está constituido por tres partes el hospedero el síntoma que produce y finaliza con el caso de los virus con la palabra virus y es muy común utilizar siglas no es cierto que abrevia el nombre de estos de estos virus por ejemplo para dar un ejemplo que es bastante conocido no es cierto el HIV que significaría la H es pluma la I sería inmunodeficient o sea deficiencia inmunológica y virus no es cierto HIV para que se acuerden digamos de con algún virus que es conocido bueno acá tenemos los síntomas de peste negra en tomate no es cierto producen este tipo de moqueados sobre todo cuando el fruto es verde ya se observan estos puntos que por supuesto disminuyen la calidad comercial y van disminuyendo los rendimientos digamos que hay en la planta acá vemos ya en las frutas maduras estas especies de anillos que produce que son deformaciones típicas que puede producir no es cierto en el fruto tanto en el perita en el tomate común como en los morrones no es cierto siempre causando daños estas manchas desde el punto de vista de como le digo este cosmético no es cierto pierde valor comercial y por supuesto va disminuyendo rápidamente la producción o los vendimientos de estas plantas la peste negra afecta más de mil especies de plantas o sea en este caso nuestro las zonanáceas son las que sufren más que producen daños económicos de importancia tanto en hortícolas como en algunos ornamentales también en que pueden estar presentes y en algunas plantas que son espontáneas que generalmente son la fuente de inocuio donde se alimentan los trícolas y luego pasan aquellos hospederos que nosotros nos interesan tabaco y maní también otras solanáceas afectadas digamos generalmente que producen este tipo de clorosis con deformación en la sopa en el caso de tabaco y también en el caso de maní tipo de clorosis con pérdida con enanismo con detención de crecimiento y esa clorosis manifiesta el ciclo biológico más o menos en 18 días o sea 15-18 días en el caso del trips que afecta al tabaco acá vemos distintos estadios no es cierto acuérdense que es incompleto por lo tanto estamos viendo ninfas no es cierto de distintos tamaños de ninfa y estados adultos puede producir de 11 a 12 generaciones al año no es cierto dependiendo de factores ambientales y la longevidad va de un mes hasta un año o sea que depende de la presencia de predatores pero si no hay predatores puede ser muy longevo no es cierto para ser un insecto vuelvo a repetir acuérdense de que en varias biografías van a encontrar la palabra larva pero fíjense que acá no hay ningún tipo de larva o sea distinto son todos iguales pero difieren solamente en el tamaño acá tenemos el ciclo nuevamente repito incompleto de huevo hasta el estado adulto y en todo momento son idénticas digamos las ninfas al estado adulto solo van variando en la madurez sexual y en su tamaño bueno presentan seis estados de desarrollo el huevo fíjense acá están dos estadios larvales activos pero estos son donde se alimenta acuérdense son ninfas en definitiva pero los pongo así porque la ideografía lo dice de esa manera otros dos estados que también corresponderían casi a lo que son de ciclo completo prepupa pupa donde no hay alimentación y se alimenta transcurre en hojas en rastrojo o en el suelo de acá le puse en rojo que son de ciclo incompleto a pesar de estas denominaciones las hembras colocan los huevos debajo de la epidermis de las hojas y generalmente siempre en el cercano a las yemas florales que es su principal hospedero o su principal fuente de alimentación las flores o brotes florales terminales acá tenemos una cantidad de hospederos no cierto ciguelos durazneros perales manzano cerezo son todas especies que están afectadas dentro de los fritales también por estas especies de trip no cierto acá tenemos franquiniela australis es una especie digamos de de las más importantes que hay las más reconocidas que no franquiniela la diferenciación entre hembra y macho donde se observa los impositores básicamente de un color más oscuro que en el caso de la senda las antenas generalmente son más alargadas que en el caso del macho aquí nuevamente el estado larval pero acuérdense que es una nínica otra otra esta especie de tabaco el trip tabasi que claramente bueno de acuerdo a su estadio tiene formas claras y posteriormente formas más oscuras en este caso es una hembra por el odipositor bien marcado y los casalas omple conocieron como les decía la palta es una de las especies más susceptibles dentro de los de los frutales y generalmente disminuye mucho el valor comercial de las frutas de palta que están atacadas por tripsos que produce esas deformaciones que habíamos visto en el caso de la mandarina ¿no es cierto? el tipo de postres que se forman bueno para saber el estado o sea la población de trips acá en la zona de Yuto en Cujuy se realizaron monitoreos semanales ¿no es cierto? con el como les dije insertando los brotes terminales de la palta cuando está previo a la floración dentro de una dentro de un vaso con agua ¿no es cierto? y contando el número de individuos generalmente como les decía son los momentos de exploración y los primeros estadios de fructificación también en este caso para corroborar se llevaron a laboratorio y observar digamos la presencia bajo lupa porque si bien se los ve a simple vista también se los puede también se los puede pueden estar ocultos ¿no es cierto? en las yemas y va difícil para observar y también se registraron los distintos estadios tecnológicos digamos en los que se iba apareciendo al otro día les comenté que esto lo ven ustedes en la parte de climatología ¿no es cierto? que la fenología corresponde a los distintos estadios vegetativos en los que va transcurriendo la planta ¿no es cierto? desde el momento de la floración o desde el caso de las canosas ¿no es cierto? en el caso de Oficial y las brotaciones así tenemos por ejemplo el inicio de brotación acá estaría en latencia ¿no es cierto? no hay brotación hinchazón de las yemas empiezan a brotar las yemas y empieza a producir la elongación digamos de las mismas en el caso de la inflorescencia que se produce también apertura de la inflorescencia ya se forma el botón amarillo proviene la floración propiamente dicha y así sucesivamente hasta que aparece el brotito esos son distintos estadios fenológicos que fíjense tienen una denominación estado A B C D y así sucesivamente bueno desde julio a diciembre enero febrero marzo se fue registrando digamos las poblaciones de individuos y acá están los momentos fenológicos la más importante es cuando hay una empieza el momento de floración ¿no es cierto? son los momentos de mayor presencia de población de insectos ¿no es cierto? después va disminuyendo con el tiempo y antes de eso también pero básicamente lo principal es en el momento de floración por eso le digo que tendrían que tener cuidado en ese momento acá está más similar digamos como ustedes tendrían que hacer en el informe de los prácticos ¿no es cierto? estos son los meses del año ustedes van a tener distintas observaciones acá en el eje de las X y acá van a tener la cantidad de individuos fíjense que al igual que lo que habíamos visto en el momento anterior que es en los momentos de floración la salida del invierno cuando se presentan los picos poblacionales o sea este pico poblacional está relacionado a la presencia de flores básicamente bueno hay algunos que son predadores están presentes digamos a veces dentro de la misma hoja de la misma flor el perjudicial y el predador ¿no es cierto? que pueden tener distintas acá tenemos el Ectotrix Mali en hoja de cerezo que está presente siempre con el como el abdomen finalizado en forma de epigreta este que nos indica digamos la presencia de que son predadores acá tenemos el perjudicial con el benéfico compartiendo digamos en este mismo hospedero ambos y como en jarilla también tenemos los dos digamos el predator que causa daño franquiñela como les decía es un género muy reconocido en trips que causa daño acuérdense de las alas en forma de fleco que es lo que da nombre a las a esta especie otra franquiñela occidental con distinta coloración que produce daño y fíjense en las brotes digamos de cereza acá las deformaciones correspondientes en el fruto y por lo tanto pierden su aspecto valor comercial acá se puede observar como se observa a simple vista digamos la presencia de los trips es muy diminuto o sea hay que tener buena vista o usar digamos una lupa para observar su presencia o llevar al laboratorio digamos para también su observación y acá podemos ver algunos daños polaterales digamos por la presencia de en durazneros produciendo esta torte digamos deformación en las hojas de los brotes nuevos de durazno o sea en estos momentos cuando está empezando la brotación es el que debería estar presente siempre en los brotes tiernos y en flores y estos son los daños en picos que les comentaba que produce la desfoliación total ¿no es cierto? de las plantas y la caída y fíjense que las hojas quedan dobladas por el centro la miradura central y si uno las abre van a encontrar a ambos tipos de trichos al perjudicial y al predator dentro de la misma hoja ¿no es cierto? posiblemente y también van a observar en estas hojas que están caídas la especie de de gránulos o de agallas de color marrón en cantidades bastante importantes que yo calculo que son las que en definitiva hacen que caiga la hoja fíjense la cantidad de hojas y esto se puede observar en la en las calles digamos sobre todo el dorado hay misiones muchas donde hay presencia de ficus que en momentos hay una gran desfoliación presencia de mucha hoja en la calle debido a este problema esta esta especie nueva digamos fue reportada en misiones como la detectada primera vez en la Argentina en un trabajo que se hizo conjunto con el INTA de Mendoza donde hay un especialista digamos en la sistemática de trichos acá se encontró que este es el Inairotis useri que es la primera cita en Argentina es una especie que se encontró en misiones en este ciclo casualmente y acá están las características a través de esta clasificación sistemática que hizo esta persona en el linda de Mendoza utilizando la cabeza el cronopium el cuerpo el cronatal zeta y así el ratio de cabeza con el tubo el ratio primeral posterior angular tanto para la hembra como para el macho así que esta fue digamos la la caracterización para determinar la presencia de esa especie por primera vez en la Argentina en los ticos de misiones otros trips son los de la cebolla que está presente también en la misma especie que afecta al tabaco estos trips también pueden transmitir algunos virus digamos que se conocen como genivirus que son virus dorados como se le llama en el caso del trip de la cebolla hay varios herederos de ajo cebolla ciruelo vino el maní la papa pimiento el tabaco porque lo hemos dicho tomate y zanahoria en la vid produce daño que pueden ser importantes digamos para deformación de el racismo que se consume en tres sobre todo teniendo en cuenta que afecta como siempre el valor cosmético el aspecto cosmético y también puede ser cuarentenario digamos para ciertos países importadores de la vid de cuyo sobre todo bueno eso sería básicamente lo que tendríamos para el caso de los trips no sé si tienen alguna pregunta relacionada al tema bienvenida si no pasamos al orden isópteros no hay nada bueno isópteros son las termites no es cierto básicamente y el nombre del orden viene por la palabra iso que quiere decir iguales no sé de todo porque las dos alas son alas membranosas pero las dos son iguales y ahí viene el nombre del orden isópteros y terón como siempre alas como le decía las alas membranosas son las dos iguales así que por eso el nombre de este orden tenemos pueden conocerse con el nombre de termes homegenes hormigas blancas pero este no es muy apropiado digamos porque si bien son muy parecidas a las hormigas o incluso su ciclo de vida hay una diferencia bastante importante con respecto a eso son organismos lucífugos por lo tanto no huyen digamos de la presencia de luz y uno de los temas digamos que se puede utilizar sobre todo cuando hay ataques en el cielo raso de las casas ese tipo de cosas es colocarles alguna luz de manera de que se no 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 ataquen digamos la madera son organismos silófagos o sea que se alimentan de la madera pero necesitan de organismos simióticos para degradar la madera en sí bueno también son hemitábulos o sea que son de ciclo incompleto Al igual que lo que habíamos visto en el caso anterior, van a ver en la biografía que también se hace la denominación de un tipo de larva, una vez que eclosionan los huevos, ¿no es cierto? En la biografía aparece como la, pero en general, en general no, es el sitio incompleto, por lo tanto, al igual que en el caso de los tricos, debería denominarse una ninfa. La mayor parte de su ciclo de vida transcurre bajo tierra o en el caso de la, generalmente, aislado de la luz, ¿no es cierto? En el caso de las que atacan a la madera, en el pecho, siempre aislado de la luz. Al igual que lo que habló Abel el martes de la semana pasada, las termitas estas tienen organizaciones sociales, ¿no es cierto? Tenemos la obrera y los soldados, digamos, que cumplen funciones muy parecidas a las de las hormigas, dentro de este termitero, vamos a llamarlo así. Después aparecen los halados sexuales, o sea, se empiezan a madurar los órganos sexuales que salen al exterior y ahí, junto con el macho, digamos, producen la acopulación. Y en el caso de, se entierra nuevamente, cuando las condiciones son apropiadas, pierden las alas y construyen un nuevo enido, ¿no es cierto? Y en este caso, no desaparece el sándano, sino que también, junto con la reina, forman parte del hormiguero y también tiene funciones dentro del hormiguero, sobre todo para el cuidado de los huevos y la alimentación de los primeros hectáreos de la larva. La reina, generalmente, con el abdomen ensanchado por la gran cantidad de huevos que puede producir, digamos, la hembra y luego los oposita en el nuevo enido, ¿no es cierto?, que se forma. Así que, vuelvo a recordar que pueden observar el estado de larva en algunas biografías, pero son de ciclo incompleto, por lo tanto, la denominación correcta es edinifar. Acá pueden observar distintos estadios, ¿no es cierto?, que siempre son de la misma forma, digamos, que los adultos. Los soldados con muy fuerte mandíbula, ¿no es cierto?, para la defensa después y los alados y posiblemente la hembra con el abdomen lleno de huevos y el macho, ¿no es cierto?, que hace las veces de rey. Acá no se lo denomina sándano, ¿sí? Son insectos sociales, por lo tanto, tenemos distintas categorías, como vimos dentro del hormiguero. Los reyes, la reina, son los dos únicos alados y las obreras y los soldados en forma de ápteros, o sea, que no tienen alas, que son las que realizan el trabajo. El aparato bucal, masticador, o sea, que se alimentan de la madera, como habíamos dicho. Los soldados con mandíbulas muy potentes, ¿no es cierto?, que utilizan para la defensa del, en este caso, del termitero. ¿Cuáles son los daños que produce? Bueno, como les decía, produce daños en madera, produce en galerías y básicamente en construcciones de madera. Sobre todo, en el caso de la madera que se utiliza mucho en los cielos rasos, si no está bien curada, si no está bien tratada, puede ser atacada, digamos, por estas térmicas. Y una vez que detectan la presencia de una madera, atraviesan incluso hasta hormigón, digamos, para alcanzar a esa madera que han detectado. Por lo tanto, las barreras generalmente no son muy efectivas, digamos, para frenar el ataque. Como les decía, en el caso de que un cielo raso, así como esto, esté atacado, una de las formas de combatir, sobre todo si no es muy grande todavía la presencia de un guerrero que se ha formado, o del termitero que se ha formado, es con la presencia de luz, ¿cierto?, producir, aplicar de luz, abrir, ponerle luz, abrir alguna fuente de luz, para evitar, digamos, que siga creciendo ese termitero. Básicamente, como son habitantes del suelo, también forman las famosas termitas en el suelo. Y producen daños en raíces de pinos y plantas de eucaliptus jóvenes. Otra de las formas de detectar la presencia de estas termitas es mediante el uso de papeles, ¿no es cierto?, papel higiénico, papel de diario. Se tira así, sobre, se corta y se tira por pedazos dentro de un lote de pino, un calito, o si se sospecha la presencia en algún otro cultivo. Y, a cabo de algunos días, se puede encontrar a ese papel que está mordido o comido, digamos, por la presencia de termitas. En ese caso, hay que realizar alguna aplicación de algún producto para bajar las poblaciones y tratar de disminuir los daños, ¿no es cierto?, que produce para la alimentación en raíces. Hay famosos tacurúes o termiteros que son muy visibles, digamos, en el caso de misiones, con distintos tipos de suelo, pueden, como pueden, este, formar estos termiteros. Generalmente son, si uno trata de producir alguna herida, algún agujero, digamos, en eso, en el término de 24, 48 horas, nuevamente lo vuelven a rellenar y queda, digamos, como que no se lo ha tocado. O sea que es bastante difícil destruir estos termiteros una vez que se han formado. Bueno, muy parecido al comportamiento a lo que habíamos visto con hormigas, con la diferencia que en el caso de hormigas son de ciclo incompleto y mientras que en el caso de las termites son de ciclo incompleto. Y en el caso de las hormigas, los hormigueros son subterráneos, digamos, y en este caso forman nidos hacia la parte aérea. Algunas de las especies más importantes en los países de Europa, Calotermis flavicolis y Reticulitermis luciferus, o sea, el nombre está relacionado a la fobia, digamos, que tiene la presencia de luz. Acá se ven algunas especies aladas, o sea, machos, hembras, perdón, y machos, y fíjense las dos alas membranosas del mismo tamaño, y ya la hembra sin alas, con la presencia de huevos, ¿no es cierto?, que va a tomar su nuevo hormiguer. Bueno, en nuestras regiones, el termes velicosus es el que está más presente, o sea, que es el que más encontramos acá en nuestra zona, ¿no es cierto?, del noreste de la Argentina. En América del Norte, incisitermis especies, calotermis, criptotermis, son los géneros presentes, ¿no es cierto?, bueno, y con eso tendríamos todo lo que está relacionado al tema de, este, de, isóteros. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a esto. ¿Hay algo por ahí, si quieran? Bueno, si quieren antes empezar con el epidóptero, hacemos cinco minutos de descanso, para ver si, si les ocurre alguna pregunta, alguna cosa que haya quedado en duda, y descansamos cinco minutos y seguimos, huevos, huevos, larvas, pupas y adultos. Ahora, en el caso de los ácaros, habrán visto de que hay unos estados que son, que los llaman larvas, ¿no es cierto?, pero son incompletos. En el caso de los trips, también la biografía, en algunos casos, llama larvas, pero son hemimetábolos, o sea, de ciclo incompleto. Y en el caso de los isóteros, también vimos que son hemimetábolos, o sea, de ciclo incompleto, pero yo les remarco que en la biografía van a encontrar que algunos lo denominan larvas. Pero las larvas, en estos casos, son los estados donde realmente produce mayor daño, por eso le denominan así, de esa manera. Pero, en la, digamos, técnicamente son ninfas, todos en esos casos. Y hay otra pregunta, parece, en el chat, dice, los homópteros y los hemípteros comparten dos subórdenes, ¿serían el mismo orden? Sí, 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 pero eso vamos a ver ahora en la clase siguiente, el parcial, no vamos a apurar. Hemípteros y homópteros, antes igualmente estaban separados como dos órdenes distintos. Hoy en día, con la nueva clasificación sistemática, están dentro del mismo orden, hemípteros. Y la forma que, la unificación de los dos órdenes es por el aparato bucal, ¿no es cierto? Porque después no tienen directamente nada que ver uno con el otro. Los hemípteros y los homópteros tienen aparato bucal picador-sustor, y vuelvo a decir, es lo en común que tienen ambos. Y los hemípteros tienen las alas en mielitro, o sea, mitad coracea y mitad membranosa, el primer palmo, ¿no es cierto? Mientras que los homópteros son las dos alas membranos. Pero hoy en día, la sistemática los coloca dentro del orden hemíptero. Pero eso vamos a ver después del parcial. Dice, muchas gracias, la chica. Bueno, entonces seguimos con el orden lepidóptero. En este caso, también relacionado al tipo de alas, proviene del griego lepis, que quiere decir escama, o sea, alas escamosas. De erón, como siempre, alas, ¿no es cierto? Alas escamosas. Bueno, estas escamas recubren el ala de la mariposa, que realmente presentan variadas formas y tamaños. A veces algunos también creían que también tienen números que utilizaban para mirar y decir que jugaran la quiniela, ¿no es cierto? A ver si tenían suerte con los números que miraban en la mariposa. Yo, la verdad, que nunca les encontré ningún número. Pero, no sé, había una creencia de que las mariposas tenían un cierto número que después le jugaban a la quiniela como si fuera de la suerte. Me imagino que se referirán a estas variadas formas y tamaños, con alguno con mayor inventiva vería algún número, me imagino. Es un número, es una orden que tiene, al igual que los colócteres, una gran cantidad de especies. En este caso, más de 120.000 hay reconocidas. Y vamos a ver que hay algunas que son limitantes para cultivos, ¿no es cierto?, forestales. Y también la principal plaga de las hojas está relacionada por un lepidóptero, ¿no es cierto? Que vamos a ver ahora más adelante. Bueno, grafolita molesta, por ejemplo, la siria molesta, es una de las plagas más importantes que hay en duraznero, con aparato bucal masticador, ¿no es cierto? Por lo tanto, produce estas especies de mordidas y se alimentan las hojas, produciendo estas mordeduras que son características, digamos, del ataque de las larvas. Las larvas acá generalmente, según la región, se las conoce como el nombre de isoca, el nombre de larvas, orugas. O sea, en cada región tiene una denominación distinta. Acá tenemos la otra de la familia grafolítica, es la raizonia bauliana. Esta es la plaga más importante de los pinos en la zona de Chile. En Chile, básicamente, es limitante, digamos, para el cultivo del pino radiato. Generalmente, produce daño en el brote, ¿no es cierto? Acá estamos viendo una foto arriba a la izquierda, por la larva, ¿no es cierto? Una vez que emplosiona, se empieza a alimentar y producir galería dentro de los brotes de pino, ¿no es cierto? De esa manera, produce la ruptura del crecimiento apical, por supuesto, y después crecimiento de yemas laterales, que hace que el vino se difusque y pierda su valor comercial. Acá tenemos el primer par de alas escamosas y el segundo, el par de alas membranos. Hay algunas que no son de alas escamosas, presentan alas transparentes, y de esas vamos a ver que no son de importancia, generalmente, como plagas vegetales. Son los lometábolos, o decir que al igual que los colócteros, tienen metamorfosis completas. Colocan huevos, o sea, son ovíparos, y generalmente, ya por la oviposición del huevo, que generalmente pueden ser filamentados, ya se puede reconocer a qué especie corresponde, ¿no es cierto? Esa, el adulto, ¿no es cierto? O el huevo que colocó el adulto. Tenemos larvas, o creencia, orugas, o izocas, que son de diferentes tipos y tamaños. Generalmente tienen ornamentaciones diversas, y nosotros en Misiones tenemos el caso de los pelos urticantes, ¿no es cierto?, que son denominadas taturanas, y que pueden ser, digamos, peligrosos para el humano, puede producir urticaria. O en algunos casos dicen que puede llegar a provocar la mortandad de las personas, digamos, que son atacadas, sobre todo en aquellas que son de hábito más celvático, ¿no es cierto? Presentan aparato vocal masticador, que es cuando, en estado larval, ¿no es cierto?, que es cuando mayor daño produce a las plantaciones, y en el caso del adulto, este se transforma en un aparato espirotrompa o en sifono, ¿no es cierto?, que también se conoce con el nombre de propósila. Así que, vuelvo a repetir, el mayor daño que se da es en el estado larval con su aparato vocal masticador. En el caso del adulto, solamente se alimenta en su vida bastante efímera de sustancias azucaradas. Tenemos dos subórdenes, los jugados y los frenados. ¿No es cierto?, los frenados son los de mayor importancia desde el punto de vista agrícola, forestal. Los otros, que tienen aún el aparato masticador, son los jugados, digamos, son de baja importancia para la agricultura. Bueno, la diferencia está dada en las alas, en la forma en que se pliegan las alas para el vuelo, ¿no es cierto? En este caso, tienen el jugulum, que es un reborde quitinoso, me acuerdo con el cual es el que se... Es donde se acoplan el ala principal con el ala secundaria, ¿no es cierto? Y en el caso siguiente, el fremo. Que es la que hace la diferenciación entre uno y otro y básicamente el aparato buchano, ¿no es cierto? Bueno, dentro del suborden de los frenados, tenemos los réfaloceros, ronfaloceros y heteroceros. Los ronfaloceros son aquellos que tienen hábitos diurnos, mientras que los heteroceros son aquellos que tienen hábitos nocturnos. Y ahí la diferencia en cuanto a los colores de las alas, las de hábitos diurnos son de colores vistosos, generalmente bien llamativas, mientras que las de hábitos nocturnos son de colores oscuros, más bien opacos. Las antenas en los diurnos son filiformes y que terminan en masa, mientras que las de hábitos nocturnos son plumosas y pectinadas, ¿no es cierto? Y el pie de las alas, en las diurnas, es vertical, mientras que en las nocturnas es en forma horizontal, o sea, en forma más alargada. Básicamente el color es lo que nosotros tendríamos que recordar como una diferenciación más importante, ¿no es cierto? Dentro de las plagas que afectan a las especies forestales en la región, tenemos la Isifila grandela, que afecta al cedro misionero, la Reaccionia bauriana, que es la que, como les decía, afecta al brote del pino, el Loequetico platensi, que sería una especie de bicho canasto, ataca a las alicáceas, álamosauces, también aquella otra de las tifoliadas, como el Calictus, Bits, otra especie de bicho canasto, Pocheticus villeri, la Aspericia araucariae, que es el caruncho, ¿no es cierto?, que ataca a los conos de pino, que afecta, digamos, la producción de semillas de araucaria, la germinación de semillas de araucaria, ahora vamos a ver algunos ejemplos, cómo inciden, y Iglesia anígrica, que es la que produce estas especies de procesiones, que se pueden observar en álamos, sauces, plátanos, frutales, y también en algunas palmeras, ¿no es cierto?, que se encuentran en las zonas, en nuestras subtropicales. La grafolita molesta, importante en pera y manzana, como había hemos visto anteriormente, de hábito nocturno, por los colores oscuros, ¿no es cierto?, que tiene esta mariposa, y el plegado de las alas, en forma más bien horizontal. el daño que produce, o dispone sobre las frutas, y al explosionar, la larva empieza a alimentarse del fruto, ¿no es cierto?, así que es un daño importante, y produce daño tanto en la parte de hojas, como en la parte de frutas. El bicho canasto, buqueticus tirbis, como les decía, alamos, aus, ecalictus, naranjo, los bits, o sea, todas las latifoliadas, también de hábito nocturno, por la forma en que, por el color de sus alas, esta sería la parte de la pupa, ¿no es cierto?, de pupada, y la parte del arbal, digamos, que es la que causa daño. Es una plaga que en general ha desaparecido a través del tiempo, era muy importante, años atrás, pero hoy en día es bastante difícil de observar la presencia de este tipo de plagas. Ilesian níglicans, o bicho quemador, que son estos que producen procesiones, como les decía, en álamos, sauces, las palmeras, frutales, y que también tienen estas ornamentaciones en forma de pelo, que generalmente pueden ser urticantes, para el humano, ¿no es cierto?, también de colores más bien oscuros, por lo tanto son de hábito nocturno, y con orugas, nuevamente acá en primer plano, con pelos urticantes, que pueden ser, ¿cómo es? Urticantes para el humano. Generalmente, tienen esta forma de actuar, todos en forma agregada, en forma como de procesión, ¿no es cierto?, y van hacia la parte superior, y generalmente en estos momentos es donde se alimentan de hojas, de palmeras básicamente. Oruga patotera, por la forma en que están agregadas, ¿no es cierto?, que andan en patota, o bicho quemador. El adulto, como vimos, es una mariposa de color oscuro, por lo tanto es de hábito nocturno. Las larvas también son oscuras, con pelos urticantes. Ahora, por ejemplo, en esta época de primavera, empiezan a eclosionar los huevos, forman las agrupas, tienen ese aspecto de procesión, que van hacia la parte superior de los árboles, y ahí se alimentan, digamos, de la hoja, ¿no es cierto?, de la parte izquierda. Y bueno, como les decía, las larvas pueden causar dermapitis en los humanos. Acuérdense que, en caso de que sean alguna vez tocados, digamos, por este tipo de larvas, utilicen el vinagre, digamos, para lavar la zona donde fue tocada, digamos, por los pelos. Vinagre de vino. El ciclo de vida son huevos, ¿no es cierto?, del ciclo completo, que también ya se colocan en forma de grupo, o sea que una vez que eclosionan, ya están todos allí en forma de patota, todos juntos. De ahí emergen las larvas, ¿no es cierto?, una vez que eclosionan, las pupas se forman en las hojas, y de ahí nuevamente el adulto. Acá tenemos otro ejemplo de estas patoteras. Las mariposas adultas según, varían en su población, según el tipo de especie y según las larvas, ¿no?, de la especie, básicamente. presentan tres patas verdaderas y también tienen el abdomen, digamos, para ayudar a la locomoción de su cuerpo, básicamente. Se alimentan de hojas, de yerba mate también, en este caso, la presencia de esta especie esporádica, por lo tanto, no es todos los años su presencia muy marcada. La isifila grandela, que ataca al cedro misionero, al igual que lo que habíamos visto con raizona goleana, en el caso de los quinos, en este caso, es al cedro, es una mariposa de también de alas de colores oscuros, por lo tanto, es de hábito nocturno. Coloca los huevos en la parte apical de los cedros, así una vez que explosiona los huevos, las larvas comienzan a alimentarse del brote apical del cedro y produciendo el secado de los mismos mezclados con la materia fecal producto del gusano. Acá tenemos cómo queda la plantita de cedro, incluso cuando son recién plantadas, rompe el brote aplicado y se hace la disfructación de las plantas de cedro y por lo tanto la madera no es aprovechable. o es aprovechable según el tramo donde se ha podido salvar del eje principal. Acá se observa el daño de la larva en la parte del brote apical y sobre también el lápiz en el texto. Ahí está actuando la larva con estas puntuaciones que lo caracterizan y rodeado de la materia fecal que va eliminando a medida que se va alimentando y el estado pupal totalmente encerrado digamos la larva dentro de la pupa en estado latente para luego emerger el adulto. Acá habíamos hecho un ensayo para ver digamos la posibilidad de que las plantas de cedro sean afectadas. Para eso injertamos en la base el tobón asiliata que es el cedro australiano que no es afectado digamos por esta especie con la icifila y bueno ahí conseguimos de que el cedro crezca digamos en la parte sin mayores daños ¿no es cierto? en la parte apical para eso hicimos injerto ¿no es cierto? en condiciones de vivero de la base del lato nasiliata y en la parte superior insertamos el cedro misionero ¿no es cierto? en forma de púa acá se observa como la púa y acá está brotando digamos el cedro misionero esto lo llevamos luego a campo y la foto que vimos anteriormente ya al año de plantado esto lo hicimos a cielo abierto como habíamos visto en la foto o bajo ocelo o sea bajo bajo monte como enriquecimiento de monte ahí en este caso si bien los insertados tuvieron un mejor comportamiento como sin insertar la sobrevivencia fue bastante baja por la cantidad de sombra generalmente esto puede funcionar pero habría que hacer una buena apertura digamos del docel para permitir una entrada de luz y mejor crecimiento de los árboles para aumentar entonces el porcentaje de sobrevivencia fíjense que en el caso de cielo abierto la sobrevivencia fue mucho mayor 100% en el caso de los sin insertar 80% de los insertados por incompatibilidad de los insertos pero la altura de las plantas fue mucho mayor cuando se produjo la insertación sobre la tona ciliata que cuando estaba solamente de plantín sin insertar si bien no murió ninguno tampoco crecieron ese es un poco el resultado acá fue como fue variando con distintos tratamientos digamos el cedro con el uso de insecticida de una especie acompañante que en este caso era el eucalipto citriodora para que tiene un repelente digamos insecto fue el que produjo el mayor crecimiento en cierta en altura de los árboles árboles que estaban eran podados y luego una vez que eran afectados y manejados digamos para mantener un solo eje en crecimiento y el testigo el testigo fue el que menos creció digamos en todo que fue solamente la planta sin ningún tratamiento hay una diferencia en centímetros de casi 40 centímetros en crecimiento en este periodo de un año la incidencia del ataque de tratamiento fíjense cuando la especie acompañante de un eucalipto citriodora este fue el que menos afectado estuvo no es cierto por el efecto de la poda si bien creció bien pero no o sea no hubo mayores daños pero el crecimiento no fue mejor y en insecticida si se observó a pesar del ataque de aplicación de insecticida este poco bastante ataque al igual casi que más que el testigo sin ninguna aplicación bueno nuevamente esto habíamos visto la foguita molesta en manzana ya habíamos hablado de esto las pericias auxilia en araucarias en araucarias también baruletas de hábito nocturno con las alas desplegadas en forma horizontal el caruncho que afecta a la la larva digamos que afecta a los conos de araucaria que se caracteriza por tener la cabeza de un color más oscuro que el resto del cuerpo de la larga y el estado ocupado es cierto totalmente encerrado en la crisalia de la cual emerge posteriormente el adulto bueno en araucaria hicimos para ver porque la hipótesis es de que la mariposa coloca los huevos coloca los huevos cuando se forman los conos de araucaria ustedes saben que todas las coníferas el desarrollo del cono demora dos años tiene dos años por lo tanto va a haber conos pequeños que son aquellos que corresponden en un año conos de tamaño mediano y tamaño grande que ya son atributos que están desarrollados y próximos a cosecharse digamos para sacar las semillas bueno esto clasificación hace que el peso sea también distinto ¿no es cierto? los pequeños con casi 100 gramos de promedio los medianos casi medio kilo y los grandes un kilo vuelvo a repetir que estos últimos serían los de dos años y el primero sería de un año se analizaron toda esta cantidad de conos muchos en el de primer año y los de segundo año y último año en forma menor ¿no es cierto? por la cantidad de conos que había ¿y qué pasó? no se encontró conos afectados en el caso de los de primer primer año 0% de afección en cambio en los que ya estaban próximos a cosechar 13% y 30% de los de los conos estaban afectados por la presencia de esta oruga ¿no es cierto? que vemos acá dentro de los conos y afectando a semillas revisando semillas por semillas entonces esto estaría indicando de que la colocación de los huevos no es como estaba establecido en la biografía de que los huevos se colocan al inicio de la floración o sea previo a los dos años sino que la colocación de huevos y o imposición se hace cercana al momento en que los conos están empezando a madurar es lo mismo que el caso de la mosca de la fruta básicamente ¿no es cierto? cuando la fruta estaba madura ahí colocaban los huevos en este caso lo mismo las mariposas cuando están próximas a madurar los conos ahí colocan los huevos y se produce la odiposición y comienza el ataque de las orugas a las semillas que ya estarían próximas a ser cosechadas otra de las plagas importantes del algodón el algodón tiene una gran cantidad de plagas sobre todo relacionado a la presencia del epidóctero de mariposas pero una de las más importantes es de la lagarta rosada la lagarta rosada ataca bueno el nombre está dado por el color digamos que tiene la larva en ese momento lagarta es otro sinónimo de oruga o de larva cuando ya está en el ciclo final del algodón ya en el momento de la presencia de la cápsula y puede afectar directamente toda la producción porque estas fibras de algodón que se encontraban dentro de la cápsula aunque todavía la misma no está madura ya son inutilizadas digamos para su posterior envío a la desmotadora para extracción de fibra este lagarta alimentándose y con la desfección que produce inutiliza digamos todas las cápsulas que están afectadas la isoca de la soja también una plaga de maliposa que es este que es de hábito nocturno por el color de la misma es la principal plaga de la soja en este caso es de coloración verde por lo tanto queda enmascarado con las hojas y es pasa más camuflada ¿no es cierto? por el mismo color que tiene que en el caso de las hojas hay una escala de daño como les decía es la principal plaga y por lo tanto que tiene la soja y por lo tanto una vez que aumenta el nivel de daño hay que realizar alguna especie alguna estrategia de control para eso hay una escala de daño ¿no es cierto? que se utiliza por ejemplo cuando la hoja está comida en un 5% ¿no es cierto? un 10% a mayores daños 15% o 20% y ahí es donde se realiza digamos alguna estrategia de aplicación para evitar la otra sería contar a través del umbral este de daño que se determina por la presencia de huevos ¿no es cierto? en las plantas y las de soja los huevos son de tamale son redondeados de color blanco y por lo tanto hay que salir a buscar y monitorear esta es una de las grandes digamos salidas laborales que tienen sobre todo los ingenieros jóvenes en la zona pampeana ¿no es cierto? monitoreo de plagas y enfermedades en las cultivas anuales de soja de trigo de cebada girasol y básicamente buscando estas características son pequeños pero visibles a simple vista y generalmente están ubicados en brotes y pesículos ¿no es cierto? de las hojas generalmente también como son de tamaño pequeño si uno tiene buena visión tiene que confirmar la presencia con el insu una lupa de por lo menos 10 por y bueno acá da las características del huevo ¿no es cierto? esta es la otra uruga medidora en soja que también es bastante problemática la rachiclusia no bien considerada como una especie de uruga militar con presencia de patas falsas espulperios esta es una de las características más importantes de los lepidósteros las larvas del lepidóstero las orugas del lepidóstero por lo general tienen además de las patas verdaderas las patas falsas por lo tanto a nivel de urugas ya se podría determinar de que corresponden a un lepidóstero ¿no es cierto? por la presencia de estas patas se la encuentra en las zonas ojeras ¿no es cierto? de la pradera pampeana Córdoba, Santa Fe González, Entre Ríos es muy importante digamos esa y sobre todo como salida laboral ¿no es cierto? para ingenieros jóvenes para recorrer digamos y ver los niveles poblacionales en las plantaciones el gusano de la pedra de la manzana o carpocapsa que es una siria por monela o capsa por monela son microlepidósteros o sea que son mariposas de tamaño pequeño hay unas 5000 especies en todo el mundo y se encuentran tanto en climas templados como en climas tropicales esta es una especie que es cuarentenaria para el embrío de frutas a Brasil a Brasil todas las manzanas y peras que se envían generalmente del Alto Valle o de la zona de Mendoza a Brasil tienen que tener un sistema de control o de mitigación de riesgo para el envío de carpocapsa sin embargo los últimos años a pesar de todo eso ha habido algunas intersecciones en Brasil por la presencia de manzana con esta plaga ahí tenemos el huevo distintos estados y distintos momentos forma lenticular de 1 a 1 3 milímetros de diámetro o sea muy son de color blanco perlado y de corión o sea de la capa transparente pero se puede observar acá como se ve a la derecha de abajo un reticulado no es cierto que lo caracterice después viene el estado larval tiene 5 estadios larvales generalmente va variando de color no es cierto de acuerdo a su a su momento de evolución digamos dentro del ciclo primeramente son de color blanco cremoso a blanco amarillento el tamaño es de 2 a 2,5 milímetros el largo del cuerpo según el quinto estadio larval o sea que antes del adulto tiene ya de 14 a 20 milímetros o sea que ha crecido bastante digamos con respecto a los primeros estadios larvales y el que en este caso de color blanco ya pasa a un color más rosado no es cierto así que ahí está el estadio larval primero no es cierto con la cabeza tipo blanquecina la cabeza oscura mientras que en los estadios más avanzados ya tienen coloración rosada con un color oscuro en la cabeza y se puede diferenciar el macho por la hembra básicamente ya a nivel de estado normal después tenemos la pupa o grisálida es de color ámbar ámbar puede especializar a tener un color posteriormente de color oscuro y acá vemos totalmente las grisálias se puede observar o diferenciar digamos también en el estadio ocupal la hembra del macho básicamente por la presencia de lo que va a ser el ovipositor en el día de cuando se convierta en adulto ¿no es cierto? y el adulto también es con rayas o estrías digamos transversales de color grisáceo y de como son de color oscuro por lo tanto son de hábito nocturno también la diferenciación entre macho y hembra por el ovipositor básicamente ¿no es cierto? y generalmente las hembras también son de mayor tamaño casi dos veces que con respecto al macho en cuanto al peso de la misma para liberación digamos de 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 controladores biológicos de esta plaga se utilizan estas especies de semejante a lo que ustedes están utilizando en los prácticos pero en este caso se colocan las pupas en esta placa pegajosa ¿no es cierto? en las plantaciones en el campo en distintas formas ¿no es cierto? en forma de anillo en forma de placa con distintos tipos de de pegamentos y ahí se colocan las pupas entonces ahí se una vez que explosionan las pupas o que se liberan los adultos estos forman parte de ya de están en contacto digamos con las carpocapsa para ser poder ser parasitadas estas estas son criadas en forma artificial el mastro rinibundus y acogaster cuadrilentata son microhemenopteros como hablaba en la clase pasada Eddie y Stivisky ¿no es cierto? son del grupo de los microhemenopteros que se utilizan en este caso para control biológico el marandová es otra especie del epidópero es de color también lisáceo oscuro por lo tanto de hábito nocturno que presentan bandas oscuras en las alas delanteras también de ciclo completo huevo larvas y posteriormente adultos pasando por el estado ocupado las larvas son muy voraces se alimentan de varias de varias especies sobre todo aquellas que se cultivan en misiones como el caso de mandioca el caso del tabaco el caso de la hierba pero son especies distintas las que afectan a una u otra hospederos ¿no es cierto? no son siempre la misma especie en este caso la del tabaco marandová que se conoce con el nombre de la hospilla gusano gris agrotis segetum este coloración oscura tanto la larva y un aspecto grisáceo una baruleta de tamaño más bien reducido el adulto es una de las principales plagas del tabaco por lo tanto tiene que ser considerada la cabeza de color más oscuro y el cuerpo de la larva más grisáceo acá se pueden observar la la forma en que los orificios por los cuales se hace el intercambio gaseoso con el medio ¿no es cierto? la forma por donde la espina otro marandová en este caso atacando a la hierba otra especie completamente distinta pero si fíjense que las alas en el segundo par membranoso tienen esta característica ¿no es cierto? estas manchas de color marrón son muy voraces se puede escuchar generalmente de noche sobre todo el ruido cuando hay un ataque importante de su alimentación ¿no es cierto? cuando están mordiendo las hojas las otras orugas digamos que atacan ahí la oruga medidora produce daño algunas veces de importancia también ataca a los yerbales ¿no es cierto? dice se deben cortar y quemar las hojas y ramas que tienen a las pupas la oruga cornuda que habíamos visto ahí anteriormente la oruga espinosa la plegadora anuladora y para todas estas hay también algunos controladores biológicos como es el caso por ejemplo de estas chinches ¿no? que son emísteros estos micro inmenopteros o citamus caldus que son importantes algunas vaquitas coleópteros también que se alimentan de cuchinilla otros parasitoides o estos parasitoides ¿no es cierto? que estamos viendo moscas que generalmente son menos específicas que las avispas pero colocan los huevos digamos dentro de estas larvas por lo tanto se alimentan de eso otro más otra micro inmenoptero ¿no es cierto? dicho poda otro parasitoide de cuchinilla básicamente y para terminar terminaríamos con aquellos que afectan a la caña de azúcar acuérdense que la caña de azúcar es importante en la zona de San Javier donde se encuentra el ingenio azucarero y por lo tanto hay una cuenca cañera alrededor de la principal plaga que afecta a las plantaciones de caña es la diatraea sacralis es una oruga ¿no es cierto? que produce galerías originarias de Centroamérica y de Sudamérica o sea que está presente en nuestra región una de las principales plagas del cultivo en el mundo o sea que se ha distribuido a partir de que es originaria de Centroamérica pero el cultivo de caña siempre fue seguramente llevaron digamos la diatraea junto con la diseminación del cultivo de caña en el mundo hay bastantes especies estas son las zonas productoras de caña por excelencia ¿no es cierto? todo lo que es la zona del norte de Salta Cucuy y la zona del Tucumán básicamente que es la zona cañera son olometábolos o sea que tienen cinco completos pueden producir tres a cuatro generaciones en un año acuérdense que la caña en cultivo perenne puede tener hasta cuatro o cinco portes o sea cuatro o cinco años digamos que se porta y se envía la caña al ingenio y este nuevamente el rebroque es la que se utiliza al año siguiente el ciclo puede durar de cincuenta a sesenta y dos días el ápare bueno como todos los epidócteros el estado larval tiene aparato bocal masticador que es donde produce daño produce galerías ¿no es cierto? dentro de la caña propiamente dicho y puede atacar durante todo su ciclo ¿no es cierto? acá tenemos el macho también de color oscuro por lo tanto son de hábito nocturno la colocación de los huevos que es característica como si fueran una formación militar ¿no es cierto? básicamente todo uniformizado así y la se los puede detectar digamos por la forma en que están colocados los huevos y por su coloración y por la forma que tienen los mismos el estado larval con también una larva de coloración gris y la cabeza oscura y el estado pupal que se produce dentro de la caña en el daño que produjo la larva en la parte medular digamos de la caña de azúcar y ahí nuevamente emerge el adulto puede producir daño directo por su alimentación lo que estuvimos viendo ahí ocasiona esto del síntoma de corazón muerto o indirecto por los daños que produce y presencia de algunos patógenos digamos que pueden aprovechar o sean oportunistas digamos que aprovechan las heridas que hay en el hospedero en la provincia de Tucumán digamos que donde hay mayores datos con respecto a esto puede variar el nivel de infectación entre 5 y 10% pero puede llegar hasta un 60% o sea que en esos casos se debería eliminar el cañaveral digamos y hacer una nueva plantación bajando las poblaciones de esta ya charía oficina la pérdida se estima que en 650 gramos por cada tonelada de caña o sea casi un kilo acá estamos viendo daños digamos distintos cañavedales en este caso la larva es un poco más clara que la que habíamos visto anteriormente pero el daño de la parte medular de la caña es de importancia y acá ya está invadido por otros hongos digamos que son ocasionales ahí estamos aprovechando la oportunidad la planta atacada en todo su desarrollo como habíamos visto según la época del año puede variar y más bajo el invierno y aumentan los periodos de verano y de humedad como se maneja las poblaciones de harea control cultural o sea eliminando las cañas que presentan sintomatología presencia de enemigos naturales así muchos de los que vimos anteriormente varias de estas de micro y menoptero y valveria que sería un hongo que sería entomopatógeno o sea que ataca a los insectos otros enemigos de control biológico y por supuesto el control químico ¿cómo se monitorea la población desde aterraía? se escogen 100 tallos o sea 100 cañas se realizan cortes longitudinales o sea revisar digamos si está presente el daño o la larva y en ese caso se hace esta forma ¿no es cierto? para determinar la incidencia de tallos infectados que sería igual al número de tallos infectados sobre el número de tallos observados por 100 y eso nos daría la incidencia ¿no es cierto? que tiene esta plaga en la plantación y bueno ya para ir terminando acá les dejaría como consigna esto es una una plaga que apareció que mandaron la foto para el jueves que viene determinar ahí esta especie ahora yo le voy a subir la foto esta en la en el grupo ¿no es cierto? de zoología y ahí tendrían que determinar para el jueves que viene esta plaga que fue detectada en misiones ¿no es cierto? ocasionalmente establecer la especie que es a qué orden y su orden pertenecen especie que ataca y distribución en el mundo determinar las características de las especies sobre todo el aparato vocal y el tipo de alas que tienen ese insecto digamos que apareció ahí en misiones bueno y eso sería todo por hoy por el momento ¿no es cierto? bueno alguna pregunta con respecto a al tema de de los lepidópteros como vimos no hay preguntas a ver acá hay cuatro chat me parece que son ya contestadas bueno bueno si no hay preguntas no sé Delia qué grupo elegimos hoy para ver cómo van cómo van en en los prácticos y la vez pasado vimos el 7 el 1 y el 9 y entonces sería 2 y 4 ahora para tener una idea vale 2 y 4 bueno y el 2 ¿quién está en el 2? a ver grupo 2 ¿se acuerdan quién es de grupo 2? ahí estoy abriendo ¿eh? Gebhardt Florencia Cambia Imara Núñez de Hoodwork bueno a ver quién se anima a decir cómo cómo están yendo con los prácticos hola profesor buenas tardes ajá ¿qué tal? le comento más o menos cómo estuve haciendo yo mi mi trabajo bueno bueno en primer lugar yo coloqué mis trampas en una planta de cítricos y o sea en las trampas en los mosqueros digamos cayeron bastantes insectos digamos por ejemplo en el de vinagre de vino 256 díperos llegan a contar solamente en las otras trampas con la grasa no llegaron a a caer prácticamente nada digamos no se pega nada no no le probé a pasarle cosas más más fuerte digamos y igual no no tuve certas y bueno pero en los otros sí o sea en el de carián colo 112 díperos por ejemplo coleotero 26 en la de vinagre de vino coleotero 29 y así más o menos a bastantes pero solamente las otras no ahora nuevamente las volvimos a colocar el viernes y bueno mañana haría el otro conteo que cítrico es que naranja mandarina es es una planta de una planta de pomelos y tiene una creció por encima de la planta de papa del aire no sé si se oí o el suzú que le dicen sí sí y bueno justamente está papada del cítrico claro claro más de sostén de la papa que del cítrico claro justamente esa estaba en flor así que por ahí calculé que por ahí por eso cayeron tantos si puede ser bueno anotar todo que está diciendo después alrededor por ejemplo hay plantas de bobeña que están con ahora tenían flor creo y hay una planta del tipo en chico le dicen curupay no sé si se ubica de la chico si curupay no sé si es una especie similar supuestamente y también justo está casi al lado digamos y también está con flor ahora sí y bueno eso más buena sería bueno ya que la de un desastre la la de pegatina digamos la de de qué color había puesto a mí me tocó azul y verde azul y verde bueno sí y los otros compañeros de de tu grupo y las otras chicas también o sea les fue bastante bien en los mosqueros más que nada también ahí no sé si está si está alguna se va a hablar también si y acá me dice Florencia bueno no me funcionó el micrófono por el momento bien en mi caso puse las trampas en un yerbal tuve tuve alguno conveniente con la grasa pero después logré remediar dice o sea que algo parece capturó y las trampas de vinagre bastante bien el viernes hacemos el segundo con té perfecto o sea que bueno está bien tiene que solucionar más bien el micrófono que el problema las trampas ¿hay uno otro del grupo ese? ¿quiénes tiene más detalles? hola profes Luñez y Ana sí yo tuve el mismo problema que mi compañero Kevin que las trampas cromáticas no no casé ningún insecto no casé nada nada no le cambié de lugar para ver si era eso no no creo que sea el lugar ¿a dónde habías puesto originalmente? lo puse en la huerta pero no igual sigue sin nada por más que cambiaste ahora todavía me falta revisar esa ahora el viernes vamos a ir a revisar bueno esta sería la segunda lectura sí bueno y están teniendo algún problema para la identificación de los insectos esas cosas los órdenes están funcionando bastante bien en ese sentido por el momento estamos yendo bien en ese sentido ah bueno o sea que están reconociendo bien los órdenes ese tipo de cosas eso es importante eh y a qué altura pusiste las trampas las 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 que puse la huerta puse un metro por ahí y las que puse sobre árboles puse un metro y medio bueno bueno tenés que decidir que si vas a poner huerta deberías poner capaz un poco bueno ya es tarde ahora para si ahora le puse un poco más bajo esas pero en la primera la primera vez que puse puse bastante alta entonces decidí ahora bajarlos más acuérdense que para comparar se debería unificar siempre todo lo que es la parte de de otras variables y la altura por ejemplo sería una variable en ese caso para comparar deberían estar más o menos todas a la misma altura porque si no algunas tienen más chances que otras de hacer captura por eso vos usaste algunos árboles por un lado y por el otro lado por la huerta entonces tendrías que uniformizar en ese caso o hacer los árboles o hacer la huerta y ahí tendrías que uniformizar la altura en ese caso bueno lo tendré en cuenta bueno si si para que sea comparable en el día de mañana cuando vos tenés más observaciones que las otras variables sean fijas entonces no tenés esa variabilidad bueno alguno más en ese en ese grupo quiénes están buen día yo aymara aymara y yo le puse mis trampas a dos metros más o menos en un árbol de pomelo y otros dos también a dos metros también de altura en una parra colgados colgados y a vos qué trampa te doy las cromáticas de color rojo y amarillo y la otra es de vinagre de manzana y de alcohol al 70% ajá y estás capturando algo sí sí junté varios bichos después le le hicimos el conteo la semana pasada y le volví a poner y ahora tengo que ir revisando pero vi que tiene ya bastante está bien o sea que te lo mantiene entretenido sí y no tenés problemas para la clasificación a nivel ¿eso está todo bien? no, no eso está bien bueno está bien eh ¿cuál de tus las trampas capturaste más cosas? en la de vinagre de manzana vinagre de manzana bueno está bueno eh alguno más en ese grupo si no pasamos rápidamente al otro gracias a Inmara a Inmara creo que ¿cuál es quien está en el otro grupo de Lima los dos de Lima y están de Lima de Horacio acá hola profe ¿se escucha? sí, sí te escucho nosotros instalamos las trampas acá en el dorado en una quinta en diferentes especies frutales tanto de de mango de yauticaba de cítrico también en una especie nativa de canela y y cocú todas las instalamos a un metro ¿es un lote que está todo mezclado con frutales? sí, sí una mezcla de frutales es una quinta que están todos en el mismo sitio bueno ahí hicimos las ocho trampas cromáticas dos rojas amarillas azules y verdes que en esas se vieron poca captura de insectos así como el grupo anterior y también hicimos las trampas o sea la mosquera casera con el alcohol con el vinagre de alcohol con el vinagre de manzana y con el vinagre de vino en el cual la que tuvo mayor o sea las dos trampas que tuvieron mayor relevancia fueron las del vinagre de vino que obtuvimos 208 dipteros por ejemplo seis coliópteros dos lepidópteros también había y algunas gemenopteros como algunas hormigas y algunas avispas que se podían ver que eso la de manzana y la de vino fueron las dos más relevantes en la de alcohol es la que menos había muy poco y en la de vinagre de alcohol también se vieron pocos instalamos el 3 hicimos un conteo y ahora el viernes mañana sería el segundo segundo conteo la idea es cambiar de lugares se intercambian no mantener el mismo no más mantener sí como decía para uniformizar si no hay mucha variabilidad mantener el mismo no más no te no cambies el clima y el ¿cómo? no o sea que el clima y que el lugar son uniformes para las 16 trampas trampas sí está bueno eso está bueno pero mantener nada más en el mismo lugar una pregunta ¿coliópteros cazaron algo en alguna de las trampas? sí sí en la mayoría la única que no hubo coliópteros fueron en la de binagre de alcohol y en el alcohol al 70% pero en las cromáticas hubo más en el rojo coliópteros chiquitos se notaban siete en el amarillo tres en el azul dos y en el verde cuatro y después en el binagre de vino sí hubo seis y en el de binagre de manzana hubo cinco ¿no? ¿tiene de acuerdo nada? ¿verdad? no bueno estamos entonces ¿algún inconveniente para la clasificación de los a nivel de órdenes de los bichos? nada no no lo único veniente comprar las cosas nomás que caro ¿cómo? no tenés el mayor inconveniente del presupuesto nos cobraba demasiado caro la grasa ah y bueno sí puede ser pero el resto todo bien bueno bueno algunos algunos no ustedes dos no más estaban en ese así que está bien bueno entonces alguna consulta alguna cosa si no recuerden de que el sábado el martes el parcial vamos a empezar vamos a empezar a las dos y cuarto o sea que a las dos nos conectamos para no sé hacemos la apertura ahí les les comento un poco cómo es el sistema y bueno me imagino que algunos ya lo conocen el sistema y a través y a través del aula virtual se hará por un tiempo determinado se hace el aula teóricamente no vamos a dar clases solamente vamos a hacer el parcial así que bueno si no hay alguna pregunta alguna duda nos conectaríamos el martes a las dos de la tarde en fin